Otra vez Ferrero en el primer palo, donde Federico que levanta para Bergesio, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Todos fueron con Otamendi, todos fueron con Caruso, todos fueron con Ferrero y lo dejaron solito a Lavandina. ¡Ah! ¡Apareció Bergesio! ¡Gana Argentina cuando falta poquito para terminar el primer tiempo! ¡Dos a uno! ¡Cómo viene dulce este! Lavandina dulce, es difícil, pero es verdad. Apareció Bergesio a pura potencia, pura carrera, se elevó muy bien, cortinó sana el número cuatro que lo tenía que marcar y facturó, metiendo un cabezazo bárbaro arriba. Bergesio pone el partido dos a uno, otra vez. No son frecuentes los goles de Bergesio de esta manera. ¡Primer tiempo!